¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¡Llega! ¡Llega ahí! ¡Muy bien! P ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! 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 ¡Cortenme! ¡Cortenme el uno! ¡Otra vez! ¡En la ayuda! ¡En la ayuda! ¡En la ayuda! ¡Negro! ¡Negro! ¡Mero! ¡El negro! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, Santiago! ¡Qué buena! ¡Dos, dos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Torrique, torrique! ¡Vamos a todas, todas! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, tuera, tuera... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y味ptá por haya? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Cuando la suerte, coge el girador y le hace la sobra. ¿Está bien? ¡Bueno! ¡Mierda, el posao! ¡Mierda, el posao! ¡Explorame a él! ¡Bajador! 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 триACTUR ¡Mierda, el hinoleño! ¡Bajador! ¡Mierda, el finoleño! ¡Bajador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por el canal! ¡Box out! ¡Bajor! 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 ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No te vas a ponerlo ahí! ¡No, no, no, no! ¡Y! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Dejó que el legal de porfue es que hay un matón o sea, el matón o sea, el matón o sea, ahí ¡Ahhh! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Felte! ¡Mirale! ¡Dente de crecimiento! ¡Gracias! 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 Sí Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 1, 2, 3, 2 3, 2, 1 Oye, tuve, yo, però Tuve, tuve, yo, pa Yeeeeh ¡Gracias! Agíasträ aves ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.